Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, finalmente Esteban Ocon va a fichar, ficha finalmente por el equipo Haas con un contrato multianual. Y bueno, como sabemos, el piloto francés se mostró entusiasmado por el desafío que va a afrontar a partir de la temporada siguiente, o sea, la temporada 2025. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, lo que antes era un secreto a voces, ahora se hizo de manera oficial porque Esteban Ocon va a pilotar en el equipo estadounidense Haas a partir de la siguiente temporada 2025. Acompañando a Oliver Bergman en su primer año en la Fórmula 1. Y bueno, con esto, el piloto galo cambia de conjunto por cuarta vez en su trayectoria en el Gran Circo. Y bueno, su debut fue precisamente en la temporada 1016 con el equipo Manor. Posteriormente estuvo dos temporadas con el equipo Force India, lo que después fue Racing Point. Y hoy en día Aston Martin en 2019 no tuvo temporada y en 2020 con el equipo Renault, lo cual es ahora el equipo Alpine que se hizo con su servicio. Y bueno, desde aquel entonces el conjunto galo fue a su casa. Pero la relación entre las dos partes van a terminar a final de la actual temporada. Y bueno, Jokong recala en el conjunto americano Haas, en la que será su novena temporada en el Gran Circo. Y bueno, esta decisión deja por el momento al danés Kevin Manusen sin un asiento. La escuadra americana ya anunció en la semana del reciente Gran Premio de Hungría que el piloto danés no va a continuar dentro del conjunto americano. Y bueno, el piloto galo se mostró bastante contento con la noticia. Con esto se asegura su continuidad de la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada. Y para el cambio de normativa ya el acuerdo es multianual y bueno. Me uniré a un equipo de carrera muy ambicioso, cuyo espíritu ética de trabajo e innegable trayectoria ascendente realmente me ha impresionado. Me gustaría dar las gracias a Jin Haas y a Jao Komatsu por su confianza y apoyo por nuestras conversaciones honestas y fructíferas de estos últimos meses. Eso declaró el mismísimo Coni. Bueno, es un plano más personal. Estoy muy contento de volver a trabajar con a Jao ya que formó parte de mi debut cuando me subí por primera vez a un coche Fórmula 1 en mis tiempos de Lotus Junior hace más de 10 años. Haas tiene planes emocionantes y objetivos claros para el futuro y estoy deseando trabajar con todos en Canápolis, Bamburi y Maranelo y formar parte de este gran proyecto. Todo eso fue lo que aseguró para añadir y bueno. El equipo por su lado también mostró su satisfacción debido a la contratación de Ocon confirmando así que será su dupla de pilotos para la siguiente temporada. Y bueno, con esto esperan conseguir cierta estabilidad, algo que nos gozaron desde la creación del conjunto estadounidense. Bueno, el piloto francés era el séptimo piloto que pasa por el conjunto estadounidense desde la temporada 1016. Y bueno, y esto fue lo que aseguró Jim Haas. Era importante para mí que tuviéramos un piloto con un pedigree conocido en la Fórmula 1 y como ganador de un gran premio. Esteban sin duda se ajusta a ese requisito. Esteban ha demostrado en los equipos para los que ha corrido que es alguien que está continuamente en la mezcla y sumando puntos. Esa buena, en esa continuidad, es esa continuidad la que queremos capitalizar mientras buscamos aumentar el rendimiento en la pista. Tenemos una mezcla de juventud y experiencia en nuestra futura alineación de pilotos y estoy ansioso por ver los resultados. Eso aseguró para concluir y bueno. Otro que también mostró su alegría por la llegada de Esteban Ocon al equipo Haas fue a Yao Komatsu, el jefe del equipo domicilado en Mamburi. Bueno, obviamente conozco sus talentos desde hace mucho tiempo y nuestra historia personal se remonta a la primera carrera de Esteban en un coche de Fórmula 1. Eso recordó el dirigente japonés y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.